Pues, Paco, muy buenas, encantado de hablar contigo. ¿Qué tal por Puente Genil, por Córdoba y por donde toque? Porque tú estás por todos lados, ¿no? Sí, ahí estamos dando vueltas de un lado a otro. ¿Dónde estás hoy? Hoy estoy en Puente Genil. Ah, mira. Hoy estoy aquí de guardia, sí. Me ha tocado de hospitalización, pero bueno, he aprovechado para pasar aquí algo de consulta. Pues mira, la verdad, Javier, es que la... ¿Eh? ¿Cómo lo llevo? Bien, bien, muy bien. La verdad que el principio fue un poco complicado porque el cambio de funcionamiento de la urgencia era importante. Teníamos que dividirla. En eso hay que reconocer que nuestro director, Paco Sánchez, ha hecho una labor muy buena. Se ha hecho una gestión del sistema nuevo de urgencia bastante diferente a lo que había. Y los profesionales, pues, nos hemos tenido que ir acostumbrando a él. La verdad es que en este tipo de casos yo creo que es tan importante el personal sanitario, por supuesto, como el gestor que hay detrás. Es decir, el personal no sanitario, que permiten que todo funcione adecuadamente, porque si no, el engranaje no anda. Especialmente, ya te digo que ha sido dividir todo. Teníamos una parte de urgencia que estaba todo junto y hemos tenido que utilizar después para tener una parte sucia, digamos que donde estoy yo ahora, que es la parte respiratoria, y la parte del hospital que llamamos parte limpia, en la cual hemos adaptado lo que es la zona de rehabilitación, donde estaba el gimnasio y las consultas que había en el lado de traumatología, pues ya hemos adaptado, digamos, la parte limpia del hospital, todo lo que no es paciente respiratorio. Vale. ¿Y estáis notando, Paco, realmente esa bajada que se está produciendo a nivel nacional? ¿Lo estáis notando ya? Sí, sí, sí. O sea, nosotros hemos notado una bajada a los servicios de urgencia muy grande. Hemos pasado de tener 140, 150 personas a tener 20, 30, los días que más. Entonces, pues la verdad es que el tener un número bajo, cuando ha habido más pacientes respiratorios, pues te permite dedicarle más tiempo, hacer la exploración de forma adecuada, protegerte. Entiendo entonces que la mayor parte del trabajo que a día de hoy estáis haciendo ya es seguir con todo lo que había, pero ya no estáis en ese estado de alarma brutal que era apagando fuego como fuese, ¿no? No, ya no. Ya la verdad es que se estabiliza la cosa, se ven menos pacientes respiratorios y la verdad es que ya está la gente empezando a acudir por patologías ya de otro tipo. Claro, sigue siendo en menor número que lo habitual, pero bueno, alguna ya se está viendo mal. Bueno, la gente se sigue poniendo malita. Quizá lo único que no vaya a encontrar son accidentes de tráfico porque básicamente no hay tráfico. Sí, la verdad es que en tráfico hay poco y caída de poco. Y la gente, también te digo, Javier, que la gente se sigue poniendo malita, pero la gente está pasándolo mucho en casa. Sí, digamos que lo que llega a veros a día de hoy son las urgencias de verdad, es decir, cuando realmente no te queda más remedio es cuando tiras para allá, ¿no? Efectivamente, la urgencia es cuando llegan y hay gente que viene realmente con una patología que hay que cuidar, que hay que tratar y que necesita de asistencia médica, lógicamente. Bueno, y una curiosidad, que material en un principio había muchísimo miedo con que aquello no funcionase. ¿Ya tenemos material? ¿Ya está funcionando más o menos en condiciones? Sí, mira, la verdad es que tanto a nivel de medios como a nivel humano, el hospital, yo pienso, en mi opinión, que ha estado a la altura. Yo he estado un poco desde el principio viviendo la situación, bueno, pues a lo mejor por mi implicación y eso, y nunca nos ha faltado material. Si ha faltado algo, siempre ha habido muchas donaciones de gente, de cosas por del pueblo. La gente se está aportando espectacularmente en cuanto a, vamos, donaciones de todo tipo y ponerse a currar como si no hubiera un mañana para, bueno, que no falte de nada. Efectivamente, yo hoy he llegado, como nosotros tenemos la guardia más o menos alterna, hoy me he encontrado unos monos que habían hecho desechables, que los puede utilizar, los tira y materiales luego entre... Si alguna vez ha habido falta de algo, yo te puedo asegurar que incluso por peticiones populares que yo la he hecho por medio de personas que han donado muchísimas cosas, todo el mundo se ha volcado y siempre hemos tenido material suficiente para protegernos. Digamos que entiendo que era más material porque no llegase a faltar nunca más que porque en ese momento ya no tenían, ¿no? Efectivamente, yo creo que material no ha llegado a faltar. Siempre hemos podido entrar protegidos a ver a los pacientes y si eran remedios caseros también vale, vamos, en el que si a mí me dan una bata de plástico que me han hecho y que me isla del paciente, la uso y la tiro perfecto, ¿no? ¿Sabes? Sí, entiendo. Y además también a nivel humano el hospital se ha aportado en el sentido de que no ha faltado personal para cuidar a los pacientes. En plantas ha habido... O la planta llena con 20 pacientes y 21 que hemos llegado a tener. Habíamos hasta... Hemos llegado a ver hasta 5 enfermeros, 5 auxiliares, un médico. O sea, que material y personal tampoco ha faltado en ningún momento. Y sí hay que reconocer que la empresa ha respondido... Ha respondido brillando. Me alegro, tío. Una curiosidad. ¿Estás notando mucha diferencia entre... Tú te mueves por varios hospitales, entre unos y otros, o más o menos la gente está utilizando protocolos similares? Sí, al final los protocolos se utilizan, Javier, son muy parecidos. Una parte limpia dedicada a patologías no respiratorias y una parte sucia dedicada a patologías respiratorias. Yo trabajo también en un hospital privado y, bueno, la verdad que la forma de trabajar es muy similar. Ha costado arrancar, como cuesta en estas situaciones, pero es verdad que se ha limitado, eso sí es cierto, se ha limitado mucho el uso de acompañantes, el uso, perdón, el uso de acompañantes, en los respiratorios no se permiten y en lo que es limpio, pues se permite uno por paciente y ya está, ¿sabes? Tenemos que evitar males mayores, evitar contagios, evitar todo lo que sea beneficioso para la población. Oye, ¿los compañeros, tienes algún compañero que haya caído? No, aquí en Puente Genís hasta ahora no ha caído nadie, todos hemos estado todos al pie del cañón desde el principio. Es verdad que la empresa puso excepción de ver pacientes respiratorios en caso de que tuvieras patologías de base, lógicamente, pero como caer, nada, una compañera embarazada que evidentemente, pues en estos casos está dispensada de esto. Ni en Córdoba tampoco. Como caer, nadie. Ni en Córdoba tampoco. Ni en Córdoba tampoco. No, no, nada, efectivamente en Córdoba, en nuestro hospital, en Quirón Salud no ha habido ninguna baja ninguna baja ahora mismo por patologías por haber contagiado ni por enfermedad a día de hoy. Digamos que eso también en cierto modo te refrenda en que el protocolo ha sido bueno. Si consigues que no haya mucho sanitario que haya caído, entiendo que el trabajo se ha hecho bien y el material se ha llevado tiempo. Sí, sí. Yo siempre he dicho que yo temía más, por ejemplo, a las patologías que vimos a primeros de marzo todavía sin que estuviera implantado el coronavirus. Seguramente esas patologías seguramente hay patologías ahí que hemos visto que pueden estar relacionadas con el coronavirus. Pero en ese momento no estaba todavía todo esto de la pandemia. Seguramente ahí se han visto procesos de neumonía, procesos respiratorios, que seguramente algunos eran. Pero claro, afortunadamente no hemos caído y hemos contado desde el momento en que empezamos esto con los medios adecuados para hacerlo. Bueno, y tú como representante de los que están en primera línea de batalla, hazme de rappel, dime cómo ves esto de aquí a 15 días, un mes. Hombre, si yo pensaba, yo pienso que la semana esta era vital, sobre todo, esperemos a final de semana, por el tema de que, bueno, cuando se abrió todo esto ya de los servicios esenciales, que la gente empezó a ir a trabajar, hay que darle un periodo de ventana de unas dos semanas por ver si puede haber algún tipo de subida de casos. yo pienso que ahora mismo la meseta va hacia abajo, digámoslo así, y yo creo que la evolución puede ser buena, pero bueno, hay que seguir respetando todavía el confinamiento y haciendo las cosas como las estamos haciendo en Córdoba y provincia. Porque además, eso es cierto, yo sí estoy viendo un comportamiento de la gente excepcional, yo siempre he pensado que iba a haber mucho listo de los que buscan cualquier tricuñola posible para salir a la calle, desaprehensivos ahí en todos lados, pero la verdad es que la gente en general se está portando razonablemente bien, no sé si tú ves lo mismo. Yo sí, yo totalmente, mira, yo como voy de hospital a mi casa, mi casa a mi hospital no suelo casi salir, vamos, no voy ni a comprar, solo siempre trabajo en casa, y el otro día tuve que ir a hacer un, se me estropeó el coche, digámoslo así, y tuve que llevarlo allí en Córdoba, hacia el jardín, y fui andando, o sea, me moví andando un poco y era sorprendente, digo, es que no había nadie en la calle, y era media mañana, o sea, que era a las 12 de la mañana, y decía, es que no hay nadie, o sea, la gente yo creo que tiene una conciencia de no salir, y tal, que como todo tú has dicho, siempre hay alguien que haga un desapresivo que sale, pero incluso aquí, por ejemplo, que voy alguna vez a comprar al líder, que siempre traigo, como digo, viandas para los desayunos comunitarios, e incluso en el sitio de comprar, la gente guarda también, por lo menos, se guarda un poco a distancia, no hay, no hay un caso, de decir que la gente se agolpa, y nada de eso, o sea, creo que el respeto que se ha tenido a esta enfermedad es mucho, y la verdad es que eso ha sido beneficioso para la población. Una duda, ahora que has dicho lo de llevar ricas viandas para los desayunos, el estado de ánimo de la gente, realmente, están notando que se está viniendo abajo de la gente, me refiero al personal sanitario, o realmente todavía hay, todo y todo y fue y es para aguantar un poquito más. Sí, sí, la gente ha respondido a todo, al principio un poco de miedo, respeto, pero después que va, la gente se ha volcado, nadie da un paso atrás, y la verdad, yo lo de traer los desayunos lo hago muchas veces, pero ya también me lo planteé, día que venga a trabajar, desayuno cada semana, ¿no? Y la gente, pues, tiene ánimo, desayunamos, guardamos nuestras distancias, estamos bien, y la verdad es que, es que contentos, ¿no? Y la gente con ánimo y con ganas de trabajar y de salir para atrás, ¿verdad? ¿De salir para atrás? sí, sorprendente, que poca gente, poca gente se ha echado a un lado, o sea, que en casos de esto siempre, algunos se le ve, pero en este caso, la verdad que, el 90% ha dicho, aquí estamos todos, vamos a echar una mano, algo que nos ha motivado, ¿no? Nosotros no tenemos que motivar, somos profesionales y es lo que tenemos que hacer. Bueno, tú eres el, vas a ser el último, el último café que vamos a tomar con gente sanitaria, que hemos hecho una serie, si has visto, de sanitarios por el mundo, básicamente, que era buscando todos los pontaneses, jóvenes sobre todo, que estuvieran fuera, a mí personalmente me ha encantado, y sobre todo el ánimo, como, no sé si sabes, ¿qué opinas tú de los vídeos de los vídeos que has visto? Hombre, los vídeos, la gente, vamos a ver, Javier, yo creo que la gente, en momentos difíciles, cuando a uno, quizás, le guste esto más de lo habitual, a mí lo que me sorprendió, gente tan joven, gente tan pequeña, me ha sorprendido una barbaridad, porque casi todos los que hemos, con los que hemos estado hablando, eran, casi recién salidos de la carrera, su primer trabajo, casi su primer trabajo, y, ostras, con la talla, claro, claro, eso es lo suyo, tú sales de un primer trabajo y te encuentras esto, y aquí tienes una experiencia, esto es una experiencia de por vida, es una cosa que seguramente no volvamos a vivir, exactamente, hay que hacer un máster de tirón, aprendes a vestirte, aprendes a desvestirte, aprendes a tener cuidado para que no contagiarte, estás viendo pacientes muy malos y que tienes que entrar corriendo por si hay cualquier complicación, entonces, terminar tu carrera, te va en muy bocas perillas, y meterte en un, en un berenjenal de estos, ya te sirve de mucho, esto es una experiencia importante, incluso para los que no, para los que ya somos más veteranos. Muy bien, es lo que te iba a decir, tú tampoco has visto nada que se le parezca a esto, ni creo que conozca a nadie que haya como un hospital de guerra, supongo que será lo más parecido. Sí, sí, pero también te ha habido momentos que tú veías la planta y era curioso, ¿no?, porque aquello era todo, digamos, todo sucio, entre comillas, porque todos eran pacientes, digamos, casi COVID positivos, ¿no?, entonces aquello era todo sucio, aquello parecía, allí, decía esto que es, acostumbraba siempre una plantita tan uniforme, tan bonita, tan curiosa, y aquello parecía la que era, pero la verdad es que es una experiencia bonita, tiene sus cosas buenas, sus cosas malas, vea pacientes que bueno que ves que al final no puedes hacer nada por ellos, y bueno, que también te arrastran, te dicen, oye, que este paciente ya no lo puede intubar, no tiene criterios porque tiene una edad, porque tienes que aguantar un poco las cosas, y bueno, y ves que haces lo posible, pero que este bicho es muy malo, muy malo, aunque valga la expresión, y bueno, pues ya está, yo creo que es una experiencia que cuando pasen unos años nos daremos cuenta de lo que hemos vivido. Además la sensación, yo creo que todavía nos podemos ser conscientes, igual vosotros algo más, porque sí que lo estáis viviendo más in situ, pero yo creo que la mayor parte de la gente no somos todavía conscientes de ahora que está acercándose el final de lo que ha sido esto. Yo el otro día pensando, hablando así, reflexionando en voz alta, decía que hace un mes nos quejamos por cosas que ahora cuando has pasado un mes y dices de las cosas que nos quejamos y como estamos viviendo ahora, confinados, sin salir, sin actividades, sin nada donde ir, y digo, esto sí, antes nos quejamos, pero esto sí que es una cosa ahora mismo que es dura, es muy dura, lo que pasa es que yo por ejemplo tengo la suerte de que salgo porque voy a trabajar adentro, para las personas que no salgan de casa, tú imagínate, entonces digo que esto es una experiencia dura para todo el mundo, que ahora hay un después de y que ya veremos por dónde vamos a escapar. Sí, ahora tocará, ahora me voy a poner a hacer café hasta echar un ratito charlando con empresas que creo que son los siguientes que van a pasarlo mal o lo están pasando, y es, bueno, cómo reactivamos esto una vez que la crisis sanitaria parece que va remitiendo, ahora toca a la otra, ahora toca recuperarnos económicamente. Sí, sí, ahora la crisis, yo ya digo que me considero un absoluto privilegiado y siempre me ha preocupado por gente que conozco, porque tengo muchos amigos fuera del gremio, sé que lo están pasando mal, realmente mal, y que ahora viene el después de, porque esto ahora requerirá un periodo de adaptación, esto no va a llegar el 9 de mayo y va a ser estos aujas, sino que esto va a llegar el 9 de mayo y vamos a ir para adelante a ver qué pasa. Poquito a poco, supongo. Poquito a poco, ¿no? Bueno, pues, chicos, espero que la cosa realmente siga estos cauces que parece que van siguiendo ahora mismo, que no vuelva a tener más trabajo de la cuenta, más electricamente necesario, que eso creo que nos vendrá bien a todo el mundo, y bueno, que sigáis con mucho ánimo. Sí, mira, yo sí quería hacer un inciso rápido, agradecer dentro del hospital a todos los compañeros, no solo sanitarios, están los no sanitarios, están los cerradores, están los administrativos, que aquí todo el mundo ha estado al pie del cañón, todo el mundo ha dado la lata, todo el mundo se ha entregado, todo el mundo ha ido bien, agradecer a la gente del pueblo, por supuesto, todas las donaciones, incluso ya se hizo público de que todos los días estábamos cenando, nos traían cena de la calle, entonces, pues la verdad son cosas que son detalles que se agradecen mucho, y bueno, pues nada, decir que la gente siga un poco todavía aguantando, que hay que aguantar un poquito de confinamiento que nos queda, que esto va a terminar, pero que esto ya va a convivir entre nosotros durante un periodo de tiempo que esperemos que sepamos adaptarnos a la nueva situación. Bueno, me parece que esa parte va a ser la más compleja de intentar gestionar, porque hasta ahora la mayor parte de la gente creo que todos hemos sido conscientes de que era sí o sí, no había alternativa, y ahora cuando empiecen a abrir un poco la mano igual empezamos a petardear un poquito, espero que no, ya es cuestión de tener más el tiempo. Pues chicos, muchísimas gracias por dejarte, encantado, echaremos un café en la calle cuando nos vejen salir. Sí, y muchas gracias a ti por el seguimiento que has hecho y por la entrevista, gente, para que se sepa lo que es vivir esto. Pues nada, gracias a ti por dejarte, nos vemos pronto, un saludo tío. Un saludo. Un saludo tío. 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 Un saludo tío.